Claudia López. ¡Ah, yo sí dije! ¿Qué pensó Carlitos? ¿Que Marbel? ¿Marbel? No, Marbel anda como todo lo contrario. Que dice, que viaja, que vuelve a viajar. ¿Cómo fue que le encantó Carlitos? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Quién sabe dónde está? ¡Carlitos es malo! No, yo quiero mucho a esa mujer y es en serio. Y ella lo sabe. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció una vez se conocieron los resultados de las elecciones. Estaba muy feliz y contenta. Tuiteó, al fin ganamos. Claro, se refiere a que ella además, por supuesto, sabemos que la alcaldesa hace parte de un colectivo político afín a Gustavo Petro. A la izquierda colombiana, por supuesto. O alternativo, que no quiere estar en los partidos tradicionales. Porque la alcaldesa parece a veces que no están de izquierda. Sí, a veces está muy bien de pipí cogido con los del Centro Democrático. Cierto y todo. En fin. Dijo la alcaldesa Claudia López, ganó la democracia, el voto libre, los nadie, las nadie. Los jóvenes, las mujeres, las familias. Más de 10 millones de colombianos que votaron por Rodolfo también ganaron. Sí. Dijo la alcaldesa que todo el mundo ganó. Su lucha contra la corrupción y por el cambio también se hizo sentir feliz y contenta. Felicitó a la doctora Francia Márquez, la nueva vicepresidenta. Dijo que orgullo como mujer ciudadana y alcaldesa tener a Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia. El pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que es el segundo cargo de elección más importante del país. ¿Qué dirá Claudia Loca, la de Callejeando? Eso quiero saber porque de todas formas ella también estará abonando el terreno para la próxima candidatura. Además, ya conversaron y todo, telefónicamente. Ella quiere ser presidenta. Obvio. Y ya conversaron. Ay, no, pero Dani, pero por supuesto. Obvio. Se hacen elegir en Bogotá para llegar a la presidencia un día. ¿O no, Claudia Loca? Buenos días. ¡Ganamos! 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Alcaldesa, buenos días. ¿Qué más, mi hermano? ¿Qué más? ¿Qué más? Buenos días. ¿Cómo están callejitos de corazón? Feliz semana para todos. Son muy buenos días. Está feliz y contenta, ¿no? Pero, claro, pero, claro. No, o sea, la democracia, mi hermano, la democracia se cumplió como tiene que ser. Salen a votar, los nadie, los nadie, todos, mi hermano. Bueno, alcaldesa, ¿qué habló con Petro? Nos enteramos que le hizo una llamada telefónica. ¿Sí? Claro, claro, mi hermano. A ver, yo lo llamé y la primera frase que le dije creo que no se le va a olvidar nunca. ¿Cuál? ¿Cuál frase le dijo al presidente? Me vuelvo a la llamada, que usted ya va a ganar más que yo. Alcaldesa, ¿hablaron de pronto, eventualmente, con el presidente electo, Gustavo Petro, de alguna coalición, una unión? No, no, hermano, más bien de una colisión. ¿Cómo? Porque donde le vaya más la estrellada que nos regamos ni le cuento, mi hermano. Bueno, a ver, a ver, a ver, pues lo felicité como a Moera Menester, le pegué su regañadita, porque ustedes saben que yo regaño más que celador en pandemia, mi hermano. No, pero, ¿y por qué lo regañó ni arrancado? Pues por salir prendido a ver el discurso de posesión. Oiga, se estaban diciendo, ¿no?, que está como medio happy. De manera que lo bueno es que Petro ya se lo tomó muy en serio. Sí, el gobierno, por supuesto, además. No, el whisky, mi hermano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Por favor, por favor, mi hermano. A ver, los que deben estar aburridos son los uribistas. Creo que el Dorado, en este momento, ahí está saliendo un avión donde va Marbel, Elfino Strilla, Uribe y no más, porque entre la cola de Marbel y la cola de Elfino llenan todo el avión. ¡Oh, oh, 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 oh! Lo dejo, lo dejo porque sigo trabajando por Bogotá y lo dejo porque voy a regañar a Petro y a Francia otra vez. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Por favor. ¿Quién está tomando ese mandato? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chao, alcaldesa! ¡Feliz día! ¡Siga celebrando, alcaldesa! ¡Ganamos! 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 Está feliz y contenta la alcaldesa Claudia Loca de Callejeando porque ella también se siente ganadora con el triunfo de este Petro. Oiga, y bueno, lo de Antanas Mocu fue muy simbólico, aunque la gente estaba esperando que alguien lo volviera a agentar en alguna sillita porque estaba que caía, ¿no? ¡Qué pecado!